Bueno, y ahora vamos con las siguientes ponencias. Este más bien no lo conoceréis, es Josu Tabado de Villa, nuestro psicólogo que colabora con nosotros, con FIDA, que está en el centro de Navidad, que nos queda aquí el camino de vida. Y, bueno, yo creo que me han seguido todos con mis ancianos. Y nada, va a hacer la segunda ponencia sobre el duelo en todo lo que perdemos dentro de nuestras enfermedades, tanto la ciudadanía que hemos estado en la fuente. Gracias, Susana. Gracias por estar aquí y gracias también a FIDA, que ha tenido a bien invitarme para compartir este rato con todos ustedes. Bueno, quizá me han dicho que me quede sentado, ya eso me va a crear complejo porque me voy a mover y me han dicho que no se oye bien, pero creo que voy a estar mejor. Quizá para enfocar este tema de las pérdidas y el vuelo en la fibromialgia, podríamos echar mano de la etimología de las palabras. Quizá, bueno, si hacemos un análisis etimológico de tanto fibromialgia como de duelo, pues nos va a enfocar, nos va a colocar en un lugar para poder hacer esta reflexión que quiero hacer con todos ustedes en esta frase. Fibromialgia es un neologismo médico, es decir, es una palabra inventada por la ciencia médica que viene, que se compone de fibro, que viene del latín de fibra, que significa filamento, fibro, fibra, míos, esto viene del griego, que es músculo, también en medicina tienen otras palabras que utilizan por míos como miocardio, que seguramente todos hemos oído hablar. Y algia, también del griego, significa dolor, que también en medicina sabemos de muchas palabras que utilizamos y están en nuestro léxico coloquial en las que aparece la palabra algea, lumbalgia, que sería dolor en los nervios, lumbalgia, sería algea, nuestro dolor en las lumbares. Mi algea, les he dicho lo que eran míos, del griego, músculo, pues mi algea sería dolor en la musculatura. Pero no solamente la medicina ha utilizado este origen griego, también desde la psicología hemos hecho, hemos recogido esta algea para situaciones también que tengan que ver con dolor, como por ejemplo, nostalgia. Nostalgia nos, que también es del griego, lo que significa es regreso. Cuando hemos salido de algún lugar o nos hemos ido de algún sitio, quizá podamos tener nostalgia, dolor. Bueno, así que teniendo ya fibra, músculo y dolor, ya estamos enfocados. Y si vamos al origen también etimológico de duelo, pues nos viene, en esta ocasión del latín, y nos viene de dos concepciones diferentes. Por un lado, dolus, y dolus, directamente es dolor. Pero también nos viene de duelum, y duelum, también de latín, como he dicho, esto es combate o desafío. Tan es así, que a los que les guste el fútbol, pues quizá podrán decir que hay un duelo entre el Barça y el Real Madrid. A los que les guste la pelota, podrán decir que el próximo fin de semana habrá un duelo entre Beniochea y Ulrichochea. Y a los que les guste el fictismo, podrán decir que en el próximo tour de Francia, pues se verán las caras en un duelo, en el front, con uno de mis héroes, que es Alberto Contador. Esto también sería un duelo. Y ambas concepciones tienen mucho que ver cuando hablamos o vamos a hablar de el duelo como pérdida, porque además de que va a significar un periodo de dolor, que también viene de dolus, pero también de lucha, de combate, porque vamos a tener que pelear por salir de esa situación. Y esto también va a tener que ver con el duelo. Bueno, así que ya lo tenemos enfocado. Algo tiene que haber. Esto que vamos a hablar, algea, dolor, dolus, dolor, es decir, que el dolor va a estar presente a lo largo de esta exposición. Pero quizá también podríamos empezar por centrarnos en nosotros y en nuestra especie. Nuestra especie, nosotros, los humanos, y les reconozco a todos ustedes como de mi especie, somos una especie frágil y vulnerable. Y siempre estamos expuestos al dolor. Siempre. Probablemente, y quizá desde el nacimiento, hay quien sostiene que la vida no ha sido más que un continuo de duelo, de vínculos y de pérdidas. Y por lo tanto, con el consiguiente, dolor. Lo más plástico de esta vulnerabilidad es lo corporal. Y sobre todo cuando sentimos dolor. Esto sí que nos pone en contacto con nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Pero no exclusivamente lo corporal, porque es que somos frágiles a nivel psicológico, somos frágiles a nivel cognitivo, racional, ideas, pensamientos que nos vienen y que quizá van a estar relacionados también con una disfunción. Si reflexionamos un poquito desde la antropología médica, también nos enseña a distinguir entre disfunción y dolencia. Quizá no les quiero así un poco olvidar con estos conceptos, ¿no? Pero me resulta muy bonito y atractivo, ¿no? Porque creo que nos colocan, ¿no? En dónde está. Una disfunción sería cuando un órgano no funciona correctamente. Y la dolencia sería algo así como la interpretación que yo hago de esa disfunción. Y además, impregnada por nuestros valores, por las cuestiones económicas, políticas, sociales, grupales, relacionales... Todo eso es la dolencia. Y puede llegar el caso que todas estas circunstancias que nos rodean en nuestra vida social y relacional exacerben esa dolencia. E incluso que pueda ser origen de una disfunción. Digo yo. Igual hasta el doctor Plath también dice algo parecido. Que puede ser el origen, ¿no? Que como yo interpreto, puede tener que ver en que algún órgano de mi organismo no acaba de funcionar. Bueno, les decía que estamos en la vulnerabilidad. Que somos vulnerables a todos los niveles. Y también a niveles sociales. Bueno, ya quizás hasta la saciedad, ya que estamos aquí, pues volvemos a decir qué es la fibromialgia. Pues ya sabemos que es un estado doloroso crónico. Es decir, no tiene cura. Pero no quiere decir que siempre vayamos a estar mal. Yo creo que ustedes, en su propia experiencia, no todos los días son iguales, ni muchísimo menos. Que es benigno. Bueno, benigno. Se les considera así en medicina benigno cuando no está en peligro la posibilidad de la muerte. Pero, desde luego, no tiene ninguna bondad. Y cursa... ¿Cómo? Diciente. Bueno, ¿qué? Sí, es peligro la muerte. Ah, que sí es peligro la muerte. Sí. Puede ser. Igual quizás no por la propia fibromialgia, sino... Como consecuencia. Como consecuencia. Porque si nos quedáramos con esto, sería peliagudo. Pero si es que, además, va acompañado de la facilidad de agotamiento, de trastornos del sueño, de ansiedad, de tristeza y de depresión, pues ya esto es por lo que nos estamos enfrentando. ¿Y qué les voy a contar a muchas de ustedes? Que no sepan. Que no hayan vivido en sí misma. Podría haber hecho, no una diapositiva. Doscientas diapositivas distintas del tipo de síntomas físicos que pueden aparecer. Y aquí he puesto algunos de los que más están, de los que más aparecen y con más frecuencia. Desde dolores generalizados, dolor en el sistema musculoesquelético, tensión muscular o espasmos, dolor de pecho, dolor de cabeza, migraña, dolor detrás de los ojos, sensación de entubecimiento, hormigueo, colon irritable, urgencia adicional, fatiga, dolor vaginal, disminución, tolerancia a ejercicio, a la resistencia física, a la resistencia física, dificultad en el movimiento, sensibilidad química, sensibilidad al ruido, sensibilidad a los olores, sensibilidad, lo decían antes ustedes en las preguntas, a los cambios de temperatura, sequedad de boca, sequedad ocular, vértigos, mareos, acúfenos, hipotensión, trastornos del sueño. Bueno, en fin, seguro que con alguno de ellos se ha podido identificar y han visto, pues sí, eso sí tengo, pero quizá algunos también, pues no, eso no me pasa. Pero no solamente nos afecta a nivel físico, sino como decía antes, nos afecta también a nivel emocional y las emociones, los síntomas más frecuentes son la tristeza, la inseguridad, los cambios de humor, la depresión, la ansiedad. Y a nivel cognitivo también nos afecta, es decir, a nivel de pensamiento y nos afecta con problemas de memoria, dificultad para concentrarse, lentitud mental, sensación de abrumarse, confusión, preocupaciones por las limitaciones y daño moral por la incomprensión. Esto también está muy frecuente en los síntomas cognitivos. Nos decía, no sé si vieron ustedes hace 15 días, el doctor Chris Berks en la revista ON, que sale, no sé si es un chavos o domingo, repartiendo en el diario de noticias, venía a decir que el dolor agudo es más fácil de entender que el crónico. Que cuando alguien en un momento determinado siente un dolor socialmente, se le entiende más fácil que cuando llevo un mes, otro mes, un año, otro año tengo dolor, es más complicado. Existe, señalaba también el doctor Chris Welles, que existía una incomprensión social y que las asociaciones, como esta a la que nos pertenecemos y colaboramos, de pacientes contribuyen a que su voz se escuche. Y que desde luego tenemos que hacernos oír, ¿no?, de que no debemos sufrir en silencio. Voy a probar una cosa, porque estoy viniendo siempre a por el ratón, y me dices, pues, el ratón en la mano, nadie me lo ha dicho, el ratón en la mano, y a lo mejor facilitaba mi vida. Podríamos distinguir, ¿podríamos distinguir entre dolor y sufrimiento? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se sufre? ¿Cuándo se sufre? Pues éstas, podemos entender que se sufre cuando se experimenta o teme que le acontezca un daño físico o psicosocial y que la persona valora como una amenaza importante para su existencia en teoría psicosocial y el ratón. Ahí, es ahí donde aparece el sufrimiento. Cuando experimento, en acto, o temo que vaya a ocurrir, no está ocurriendo, pero temo que vaya a ocurrir. Pero no solamente esto, sino que además no me veo con recursos, con herramientas suficientes para enfrentarme a esa amenaza. Entonces, fíjense ustedes, porque ya estamos aquí enfocando una posible solución o de manejo de esta enfermedad. Por un lado, y si yo consiguiera que eso que experimento o temo que vaya a ocurrir, pudiera disminuir. Quizá, entonces, mi sensación de sufrimiento sería menor. Pero, ¿y si además adquiero herramientas? ¿Señor oye? ¿Señor oye? Que me lo pegue bien en la boca. Y si además adquiriera herramientas para enfrentarme a esto, creo que entonces podríamos tenerlo ya en una buena situación. Esto, que parecía, con todos estos síntomas que hemos visto, pues apaga y va menos, ¿no? Porque con todo esto, ah, pero si yo puedo experimentar con menos intensidad y quizá tengo herramientas que cuando aparezcan le puedo hacer frente, pues quizá el sufrimiento sería menor. Bueno, en esta diapositiva, si la piñan, ya está, ya hemos hecho la tarde. Ya me había acabado porque aquí está la base de todo. Todos reconocemos el sufrimiento. Estos niños sufren. Esta niña y su padre y este otro hombre sufren, no me cabe la menor duda. Conocemos el rostro del sufrimiento. Y les he traído ahora un minuto 58 segundos de una película que son Las invasiones bárbaras. No sé si la conocen ustedes. Es una película canadiense en la que enfoca otros temas, sobre todo es el tema de la muerte. Les voy a contar qué es lo que nos vamos a encontrar en ese minuto 58 para que lo podamos entender en toda su extensión. Se trata de un señor de mediana edad, es profesor creo que de literatura en la universidad, donde le diagnostican un cáncer en fase terminal y en la escena lo que nos vamos a encontrar es que sale de un hospital porque él ha decidido ir a morir a una casita al lado de un lago con sus amigos, seres queridos, son los que la acompañan. En el hospital se despide de una enfermera, no es exactamente una enfermera, es una asistenta religiosa, una asistenta espiritual, que todavía es un concepto que no está desarrollado aquí, pero es una acompañante espiritual y se despide de ella. Esta asistenta espiritual, por decirlo de alguna manera, se despide también de su hijo que aparece ahí, le dice una frase porque tiene dos hijos, este y una hija que es navegante y está por el pacífico, y entonces le dice una frase. Bueno, no, está intentando contactar con ella, con la hija. La siguiente escena que se despide del hospital, todo esto en un minuto 58, es en una ambulancia donde una cuidadora contratada le acompaña. Y vamos a ver ahí qué cosas sirven y qué cosas no sirven para este acompañamiento de un hombre al que le vamos a ver que está sufriendo. Esto es una primicia, esto no ha ocurrido nunca en Cibibox, esto no ha pasado nunca, porque esta película no nos has expuesto, y lo sepan, nunca en Cibibox ni tu rama, y lo que nunca ha pasado es que vamos a experimentar ahora a ver si funciona o no. Tenemos aquí al técnico, durante cualquier peligro, facilidad, raud y dolor, y ahora lo que tendría que hacer es ponerme aquí en el centro, darle y ¡plash! Se me llegará, habrá sonido, es lo que yo espero que ocurra, pero también esperaba que os asumieron a bajar, y ya bajaba. ¿Vamos a ver? Va. ¿Están preparadas? Gracias. Hace de usted el misterio. Hace de usted el misterio, se saldrán. ¿Qué pasa? ¿Ya sabes que es así? No consigo resignarse. Es como es. Es la ley. Cuando cierren los ojos, millones de hombres morirán en el mismo segundo justo. Pero yo ya no estaré aquí. Yo... yo desapareceré para siempre. Si al menos hubiese aprendido algo. Yo... No me siento tan desvalido como el día que era aquí. No he podido encontrarle un sentido. Eso es lo que hay que buscar. A veces... pienso que... es eso... lo que hay que buscar. Bueno, ya han visto, ¿no? Se despide esta mujer. A él le dice... es un agnóstico, ¿no? Le dice, abra así al misterio, ¿no? Ya dijo, ve a dos párrafas. Díganle que le quiere. En el trayecto, en la ambulancia, ¿no? La cuidadora intenta consolarlo. Intenta consolarlo. Bueno, en el mismo momento que usted se muera, millones de personas se van a morir en ese mismo instante. Eso no le sirve para nada. Al contrario, ¿no? O sea, que vuelve. ¿Qué más me da a mí que se muera el mismo? Yo soy el que se va a morir, ¿no? ¿Qué más me da a mí que les duela la cabeza al 90%? Es que me duele mi cabeza. Y esto es lo que no puedo ver. ¿Qué hace entonces a la chica? Le toca. Estira y le toca. Y esto es el acompañamiento silencioso más poderoso que tenemos nosotros. Y esto es el acompañamiento silencioso más poderoso. Toca. Le toco y eres donde empieza. Y llega justo al punto como la búsqueda de ese. Eso es. Tengo que encontrar. Un hombre agróstico que no quería nada, ¿no? El sentido. Tengo que encontrar el sentido de esto. Les he traído que es lo que escuchábamos antes, porque en todo este dolor, en todo este sufrimiento, Martín Descalzo, ¿qué he hecho con esto? Ahí. Nunca podrás dolor acorralarme, podrás alzar mis ojos hacia el llanto, secar mi lengua, amordazar mi canto, sajar mi corazón y desguazarme. Podrás entre tus rejas encerrarme, destruir los castillos que levanto, ungir todas mis horas con tu espanto, pero nunca podrás acorralarme. Puedo amar en el potro de tortura, puedo reír cosido con tus lanzas, puedo ver en la oscura noche oscura. Llego dolor a donde tú no alcanzas, yo decido mi sangre y su espesura, yo soy el dueño de mis esperanzas. Podemos entender el sufrimiento, y voy un poquito más de prisa, tanto como problema que puede atenderse, resolverse o paliarse, pero también como misterio, dentro de esta condición humana. Si es como condición existencial, esto entre ustedes y yo no tiene cuidado. Esto, cuando los existencialistas nos hablaban de la angustia existencial, esta, que nos habla de aquí, no tiene cuidado. Se puede, entonces, como misterio, reconocer, aceptar y en todas las otras similares. Si lo vemos como problema, tendremos que identificar aquellos síntomas, lo que les decía al principio del sufrimiento, recuerdan, cuando tengo que acontezca algo que pone en peligro mi integridad, pues si yo consigo que esto, que pueden ser los síntomas, ya sean biológicos, cognitivos, emocionales, los puedo paliar, o eliminar, o atenuar, pues ya los voy teniendo en otra situación, ¿no? Y no solamente eso, porque si además me lleno de recursos o desarrollo capacidades que están en mí, que hasta entonces no las he hecho, pues entonces todavía voy a tener una percepción de control sobre eso. Les decía antes que el sufrimiento viene cuando tengo peligro, cuando me imagino algo que va a ocurrir o que está ocurriendo, pero es que además no me siento con herramientas para hacer efecto. Pero si ya voy desarrollando herramientas que estaban en mí y que soy capaz de ir desarrollando, o voy adquiriendo ese tipo de herramientas, pues el sufrimiento va a disminuir. Pero si es una condición, como condición existencial, lo que tenemos que hacer es más promover la aceptación de las limitaciones, y los correspondientes duelos que tienen que ver con la experiencia de la humanidad. Ahí lo que podremos hacer es acompañar y desde luego mantener la esperanza. Y como nos decía en la película Este Hombre, buscarle un sentido. Vamos con el libro. Bucay, que es un argentino, tiene una definición que a mí me ha gustado y por eso se las he traído aquí, que es que lo define como un proceso normal, doloroso, donde se elabora una pérdida que tiende a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Es un proceso normal. Cuando alguien pierde algo, lo normal es pasar por un periodo de duelo. Y en este caso, cuando hablamos de fibromialgia, hemos perdido parte. Luego vemos algunas pérdidas más y menos. Y elaborar el duelo, nos recuerda Bucay, significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado esa pérdida de lo que ya no está. Valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que le ocurre. Algunas evidencias. Esto y en general, y en la relación con los sanitarios que a veces tanto hacen sufrir a las personas. En general, y es un estudio del 2007, los sanitarios infraestimamos la necesidad de información de los pacientes. Es que no me dicen nada, es que no me cuentan, es que no me explican. Esta mañana me lo decía también una persona. Es que una pregunta que tengo mucha prisa, un enfermo de oncología, que además es una situación muy complicada, es que la oncóloga tenía tantas ideas. Eso no, solo puedo entenderle una pregunta. Infraestimamos los sanitarios. Pero no solamente eso, sino que sobrevaloramos la capacidad de entendimiento de los usuarios. Porque si a un usuario normal le dicen bueno, pues usted tiene una cerropeña microcípica, ¿y? ¿Qué es eso? Me tendrá que explicar que qué significa eso. Pacientes y familiares desean que la información sea suave acompañada de la posibilidad de hablar sobre el tema. Y la participación en la toma de decisiones se asocia a mayor satisfacción. Es que ocurre en muchas ocasiones que te cambian la medicación y no te explican nada. Bueno, pues si participamos en esa toma aumenta la satisfacción, pero no necesariamente reduce el estrés. ahora sí que me lo hago. Bueno, la actitud más valorada por los pacientes son la escucha, la empatía, la asertividad y el estilo en la comunicación. Tipos de pérdidas. Hay muchos tipos de pérdidas. Desde objetos externos, que sería que he perdido algo, un objeto, joder, una medallita que he tenido de mi tatarabuela, tal, la he perdido. Pues sí, eso va a conllevar un duelo, porque tiene que ver con una pérdida. Pérdidas ligadas al desarrollo evolutivo. No se crean ustedes que yo no he tenido pelo, nací pelón también, porque con poco pelo, pero luego tuve. Y ahora no se crean ustedes que era blanca, era roja, pero ahora es blanca. Esto tiene que ver con esto, con las pérdidas y antes subías al tristóbal en bici en 34 minutos. Pues no hay manera. Me subí en 34 minutos. Pues digo yo que debe ser la edad. Pérdidas de aspectos de sí mismo, pérdidas que tienen que ver con objetivos, con ideales, con ilusiones. Yo que creía que el Esparza y la Barcina finalmente se iban a hacer a ver Chávez. ¿Qué le sucede? Que no se han hecho. Pues bueno, yo tenía esa ilusión. Pues no. Y pérdidas de seres queridos que tienen que ver con la muerte, en muchos casos, los separaciones, divorcios, también. Todo eso son tipos de pérdidas. Voy a ir un poquito de prisa porque no he perdido mucho tiempo con esto. Desde luego, con la fibromialgia hay algunas pérdidas que aparecen de manera más radical. Una es la relacional. Antes lo decía, ¿no? El señor este que hablaba, ¿no? Cuando pierdo todo, cuando pierdo los amigos, cuando tengo, yo tengo, yo sé que tengo el día 28 que es domingo una comida familiar. Y vamos, tengo toda la intención de ir. Pero ¿y? ¿Cuándo tengo fibromial? ¿Cómo está el síndrome? ¿Ya podré ir? ¡Ostras, lirí! ¿No? Y es que a lo mejor no estoy en condiciones. ¿No? También tengo ahí la propia actividad, ¿no? A mí que me ha gustado subir al monte o esquiar, ¿ya puedo ahora esquiar? ¿Ya puedo ahora? Pues, a lo mejor son pérdidas, ¿no? O hábitos o en el futuro. ¿Y cómo estaré dentro de un año? O dos, ¿no? Son pérdidas y cada pérdida va a tener acarreado su vuelo, ¿no? ¿Y de qué va a depender la intensidad de ese duelo? Pues del vínculo. Es decir, de lo que para mí significaba eso que he perdido. Cuanto más intenso y más importante era aquello que yo estaba haciendo en una relación no sé si para mí era lo importante ir a cenar a la sociedad todos los viernes y ahora no puedo y para mí era lo mejor del mundo, pues, pues mi duelo en ese hábito que yo tenía pues era también muy intenso. Y la identidad también está en juego, ¿no? Cuando voy perdiendo cosas que tenían aspectos, actividades, relaciones, etcétera, mi propia identidad también está en juego. Bueno, no les voy a alcanzar con esto porque desde luego también el duelo nos va a afectar en todas nuestras dimensiones, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Nos decía Worden para resolver el duelo pues cuatro tareas. Una, reconocer la pérdida. No es hacer como la zorra y las uvas. ¿Se acuerdan ustedes de esa fábula que había una zorra que quería coger una uva muy madura y saltaba, y saltaba y como no podía coger no llegaba, dijo, va, están verdes. Lo que yo tenía. Estaban madurísimas, estaban exquisitas. Lo que pasa es que no pudo. Pues esta es la primera tarea que tenemos que hacer ante un duelo. Reconozco la pérdida. Esto para mí era la leche. O sea, era muy importante para mí. Segunda, tarea que tengo que hacer. Liberar y dar expresión a las emociones. ¿Qué significa eso para mí? Y las emociones que me surgen ante esa pérdida las saco y las saco. Pero esto no es como ir a la Virgen de Lourdes que voy una vez y vuelvo como el nuevo. No. Esto es y la saco y la saco y la vuelvo a sacar y la saco mil veces y a la miluna va a hacer que estoy un poco más ligera. ¿Qué tareas tengo que hacer para resolver este duelo? Desarrollar nuevas habilidades de esos roles y reinvertir sería la última tarea reinvertir la energía emocional en lo que la vida me ofrece. Superar la fibromialgia significa un proceso de cambio personal. Significa también aceptar las limitaciones que conlleva y significa también una mayor consciencia de quién es de quién se es de quién soy yo. Y les dejo también con una poesía de Gloria Fuertes que estamos en el centenario de su nacimiento que nos decía así como lo que más me enerva y es es que estamos de paso y aún así como necios nos comportamos y no acariciamos bastante atardeceres cuerpos risas manos muslos senos hombros brazos no acariciamos bastante la vida el paso sabiendo que estamos de paso. Y les voy a proponer y con esto ya acabo y no lo despezo más un minuto les voy a hacer de una técnica que no es nueva pero es de lo que se llama terapias alternativas. ¿Les parece? En un minuto pues pónganse en cómodas y cómodos póngan los dos pies en el suelo porque hay que hacer tierra ¿eh? La tierra de donde nacimos ¿no? De donde salimos hasta que nos dieron ese son de vida estamos hechos de tierra polvo nos dicen desde la religión católica ¿no? Polvo eres en polvo te convertirás en la tierra volvemos ¿no? es que detrás todo ¿hay alguna pregunta que hay que hacerle a la doctora de su caballería? Yo quería solo compartir una cosa yo quería nada no es una pregunta pero me ha gustado ir a hablar del sufrimiento porque claro yo voy a un camino como todos los de aquí supongo y bueno recientemente pues me he rendido y he aprendido que el dolor es inevitable desde que nacemos nacemos con dolor la madre pasa dolor el bebé que tiene que pelear por salir por esas aristas huesudas la madre tiene que pelear y salir tiene que cambiar de un medio que es acuático a un medio aeroíco que va a respirar todo esto es dolor es inevitable hay duelos hay cambios desde que nacemos pero el sufrimiento es evitable con eso ayudas herramientas la respiración todas estas cosas y estiriendo ese camino y bueno aceptando el cambio sí sí entonces me ha gustado gracias a ti por compartir efectivamente a veces nos rendirse es ganar no es estar ahí en la pelea continuamente donde nos rompemos si sopla si sopla el viento un roble lo puede ir doblando y si sopla más y más y más igual va a arrancar a tomar viento fresco el roble pero lo que nunca arrancará será la espiga el cereal se doblará y si sopla más se doblará más y si sopla más se doblará más y cuando deje de soplar se levantará otra vez esto es no tenemos que ponernos ahí frente al aire al viento hasta que nos parta la cara cedo en ese ceder ahí me encuentro y encuentro un sentido y como nos decía descalzo yo decido la espesura de este dolor no puede acorralarme es que no las doy alguna cosa más yo le digo que nos ha costado un minuto 58 de película pero que nos ha cortado en lo más interesante porque a mí lo que me interesa es saber cuál es el sentido de la vida yo también lo busco y claro justo que nos lo cortes ahí otra pregunta tenemos aquí otra la charla yo creo que es la charla va para todo el mundo en realidad para gente que pasa la geomagia y para terribles es una actitud casi ante la vida lo que estás esperando pero me gustaría saber y casi me dio la respuesta que la comentes tú porque esa frontera esas enfermedades que no son visibles casi desde el lado médico casi puramente médico farmacológico y todas estas cosas que comentas tú y las muchas que seguramente sigan comentando no hay una difusión una divulgación para que naturalmente yo creo que nos va a ayudar más loco también porque no se hace desde esa perspectiva casi es la respuesta pero sí seguro que la la sabemos la adelantaste no prefiero que la si no si por qué contesto no yo estoy luego yo te contesto no pienso que al final es una cultura la que tenemos y bueno esta cultura la que debaté mucho tiempo con muchas intereses nos podíamos extender bastante pero creo que un poco más igual estoy contigo ¿no? ¿y por qué solo utilizamos los medios farmacológicos o la herramienta principal? porque estamos en una cultura de ahí y si uno va al médico todavía lo habíamos oído y es que no me ha recicado nada es que no me ha ayudado ¿no? también los usuarios demandamos que nos den ¿no? y cuando a veces no nos dan nos quejamos ¿no? también es verdad que la industria farmacológica es poderosa también económica y política pero yo creo que en el fondo esto también esto está cambiando las cosas están cambiando en este país en este país y en el mundo para cambiar Trump no va a triunfar le va a dar un coscorrón le va a dar con los profesores norteamericanos no le van a dar los profesores norteamericanos va a cambiar porque ya nadie sostiene seguro que hay alguien hay gente para todos los colores claro seguro pero ya nadie sostiene solamente un medo una forma farmacológica de atención ya nadie sostiene esto ¿no? yo creo que ya hoy yo creo que la inmensísima mayoría ¿no? de los sanitarios entienden que una visión biopsicosocial ¿no? es mucho más eficaz que solamente una visión farmacológica como podía ocurrir hace unos años ¿no? donde todo aquello que estaba fuera de lo físico de lo químico ¿no? no se tenía en cuenta hoy yo creo que está variando esto y yo creo que ya no se sostiene ahora bien es verdad que los oficios públicos a ver cómo facilitamos ¿no? el desembarco de una serie de un montón de profesionales ahora también ¿no? que hagan otro abordaje ¿no? desde la perspectiva pero eso estamos yo creo que está la sociedad está por ahí el sentido lo tanto el sentido el sentido el sentido ya te lo decía doctor Plávez usted que es un existencialista este es un cuadro urbano no distribuye el juego se nota que eres deportista y que bueno el sentido de la vida yo creo que cada uno tenemos que buscar el propio que no es fácil encontrarlo que hombre cuando desde la psicología o desde el ámbito buscamos que es la madurez de la persona y de esta manera ahí es donde tendríamos que madurar yo por lo menos el modelo que utilizo cada uno tenemos nuestro modelo yo a lo mejor coincidimos o no coincidimos pero en el modelo yo creo que primero hay que hacer un yo fuerte es decir que tenemos que ser conscientes de nuestro propio valor y de nuestro propio poder de que nuestra vida merece la pena ser vivida a pesar de todas estas dificultades que hemos encontrado aquí pero que tenemos una capacidad de trascender a nosotros mismos que tenemos capacidad de amar y de sentirnos amados es decir de llegar al otro que tenemos cerca y de que ese otro también pueda llegar a nosotros y en esa trascendencia es donde yo creo que está la madurez o sea que el yo fuerte es necesario pero si nos quedamos en el yo fuerte es insatisfactorio me parece que el sentido lo tenemos que buscar más en esa capacidad de llegar y que nos llegue y ahí cada uno luego puede añadir por supuesto que tenemos una parte espiritual como ponía yo en la película pues esa espiritualidad propia de cada uno pero yo creo que en esa capacidad que tenemos claramente porque la vivimos cada día es donde para mí por lo menos está la clave de sentido ahí es donde hay que buscar también esa trascendencia lo que mi enfermedad puede tener de sentido para mi vida y para la vida de ese otro que está junto a mí lo que recibo de él en mi enfermedad y lo que yo le puedo dar también en mi enfermedad yo hoy con esto ya le paso a Dios que es su turno pero yo le suelo decir a los pacientes que no todo en mí es enfermedad tengo una fibromialgia pero yo soy mucho más que una fibromialgia y esa parte de mí que no está enferma es la que por supuesto esto me puede ayudar a llevar bien esta o cualquier otra enfermedad entonces YouTube ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? lo hago así a mí procuro si me falla la técnica se han quedado todos moderadamente satisfechos en mi presencia moderadamente muy bien yo quería proponer a la asociación pues que nos darían herramientas a ver que nos participarían talleres para encontrar herramientas ¿no? productivos como cuáles para aprender a sobrellevar eso ¿no? un poco lo que has comentado tú pero en la práctica vamos a ver desde la asociación Frida tenemos digamos dos puertas que tenemos abiertas una de ellas es la parte juridicativa de luchar con los derechos que tenemos como enfermos crónicos en grado en grado discapacitante y que bueno que se nos respete y bueno todas las cosas que vamos a identificar la elevación de profesionales todo aquello que vamos repitiendo continuamente que algo se ha puesto dentro del protocolo de la actuación pero tenemos que eso seguir aumentando y cada año somos muy pesadas además y estamos en ello somos todas además afectadas de las patologías y lógicamente vamos a luchar por eso pero la otra digamos que la otra puerta que tiene abierta Frida es a ver subvencionar somos una asociación no lucrativa que digamos vivimos gracias a los donativos de los socios que son pues un dinero al año es una única cuota al año y luego de los proyectos que hacemos para que nos puedan subvencionar pues la Fundación Caixa la Fundación Can la ONCE COCEF el Gobierno de Navarra el Ayuntamiento de Pamplona el Ayuntamiento de Noay no sé si alguno más me estoy dejando entonces todo ese dinero que se que se que se recoge con todo ese dinero lo que hacemos es tener digamos fijos profesionales con terapias alternativas que no nos dan la seguridad social pero que está demostrado que funciona que funciona estamos hablando como ha dicho el doctor Josipo de Villa como el doctor Plath a ver esto no es Lourdes me refiero que funcionan que alivian contando siempre que tenemos que saber que cada fibromiálgica cada fibromiálgica cada fibromiálgico con perdón porque muchas veces conocemos la mayoría de mujeres cada fibromiálgico somos totalmente diferentes lo que a mí me puede venir bien me puede ir muy bien a otra persona no le puede hacer nada o le puede hacer mucho mal o sea no tenemos nada que ver pero sí que hay cosas que sí que alivian normalmente a todos como puede ser la hidroterapia la hidroterapia el ejercicio en el agua eso es digamos que el tratamiento digamos que en más conjunto puede ayudarnos a llevar pues eso lo que son los dolores lo que es esa fatiga y que nos pueda dar ese empuje para poder seguir viviendo y tener dentro de lo que cada una está viviendo dentro de lo que cada una es su cuerpo como está ahora lo que es ahora no lo que era antes sino lo que es ahora la hidroterapia ayuda muchísimo la parte psicológica por ejemplo tenemos como psicólogo a Jesús Cabo de Villa y luego tenemos fisioterapeutas vamos digamos van habiendo más avances queremos meter reeducación postural queremos meter mindfulness y todo eso todo eso sería subvencionado por la asociación Frida lo que tú estás pidiendo es que te demos las herramientas te las damos ellos están explicando como tienes que aprender a vivir te están explicando lo que te pasa ahora te están explicando que que bueno que que bueno que no es que estés enferma es que tú ahora eres así y que tienes que vivir así y luego desde Frida queremos mejorar la calidad de vida y todas esas terapias alternativas esas herramientas que cada uno con su necesidad sea a nivel físico sea a nivel psicológico sea a nivel emocional a cualquier a cualquier nivel la asociación Frida te puede ayudar ellos te lo dicen te lo explican te lo ponen te lo ponen bien claro de que hay que llegar a un punto en el que tu vida ahora es así y tienes que llevo 20 años con la doctora que se ha ido casi con el apoyo a la doctora que se ha ido a la doctora que se ha ido a la doctora que se ha ido a la doctora un montón con la psicóloga que se ha ido con la doctora y la verdad es que nos ayudó muchísimo pero hace muchísimos vamos a hacer este año otro con el nos cambios un trabajo de vida que se está preparando el trabajo de la doctora que se lo vamos a hacer sí que hace años respecto a la compañera no se me parece que coincidimos había talleres y recientemente han ofrecido yo concretamente dos talleres he llamado me ha apuntado y bueno y me han contestado que al final no había número se suspendía entonces también tenemos parte culpa hay que apoyar ahí y decir bueno apunto también para que haya 11 o 12 o 15 personas porque aparte no subvenciona sí es un poco lo que ha dicho Patricia yo tengo este vamos a poner en marcha un espacio por llamarle así un espacio grupal para atender que probablemente sea con una sesión mensual para que no sea muy costoso de tiempo de esfuerzo etcétera y ya veremos todavía está pues ir aprendiendo de eso si será continuo o abierto cerrado con tiempo determinado bueno ya veremos a ver cómo cómo se va manejando para que sea lo más útil y lo más eficaz y posibilite que las personas se puedan juntar y participar en ese tipo de la ley alguna cosa más sobre el sentido yo quería hacer un poco de todo el hogar pues en definitiva era dar las gracias porque cuando nos sentimos comprendidos nos sentimos muy aliviados y lo mismo que han dicho en el acto médico yo cuando voy al médico y el médico me entiende y le noto que le importo salgo mucho mejor aunque sigo estando igual de enferma y a mí me entraba un deseo cuando los oía hablar digo si hubiera periodistas ya sé que hubiera un niño adorado en el noticias que es lo único que yo he visto hoy pero me imagino que sí por eso digo pero si mañana el periódico en vez de hablar unos tantos de más cenas nos hablaban de lo que nos han contado estos señores hoy aquí pues mucha gente nos entendería mejor y también la vida sería más fácil para nosotros simplemente esa reflexión que he hecho y bueno pues que les agradezco en el sentido eso me da más fácil bueno bueno pues ya está vamos ya por finalizada la jornada de hoy por último siempre comentarles que si quieren pues eso pues la donativa a Fridas les repito lo de las pulseras soy una pesada lo siento lo siento en el alma pero eso un donativo a Frida que es euro y medio por cada pulsera entonces bueno quienes quieran colaborar estaríamos encantados muchísimas gracias y mañana volveremos a ver otra vez la jornada gracias gracias aplausos